Hey por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en momentos más vergonzosos de tiktokers y celebridades Hoy vamos a ver un vídeo donde vamos a ver momentos de tiktokers que dices tú Por favor, ¿qué pasa aquí? Por favor Si veo que os gusta mucho, mañana traigo tiktok que te da vergüenza ajena O tiktokers que han hecho tiktoks que de verdad tienes ganas de cerrar la aplicación y decir Dios, os voy a contar hoy una cosa que me ha pasado Estaba desayunando y estaba desayunando una tostada con una tortilla al día Me he comido la tortilla y se me ha ido el trozo aquí en la nariz Y tengo un trozo de tortilla en la nariz, es como que no puedo respirar bien porque tengo aquí un trozo de tortilla Soy asqueroso, lo sé Por cierto, le he contado un chiste, es muy bueno, vale el chiste ¿Cómo le llama el burro a su hija? ¿Cómo le llama el burro a su hija? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ay no puedo! Bueno, vamos a ver este vídeo, ok ¿Se llama Dixie? ¿Damelio se llama Dixie? A ver Ha usado un hackeo A mí me han hackeado En los chats que puedas tener con alguien Dixie Damelio fue parte de un hackeo realizado por una comunidad de trolls Quienes se aprovecharon de una vulnerabilidad de la red wifi de su hogar Aprovechando de capturar las contraseñas de la TikToker Lo primero que hicieron este infame grupo de hackers fue spamear videos y mensajes aludiéndose a sí mismos Hasta que luego de horas de que la cuenta estuviera secuestrada La cuenta del influencer fue eliminada finalmente Lo bueno de todo esto es que la TikToker pudo volver a tener todo bajo control Y recuperó inmediatamente el control de su cuenta en la red social Muy posiblemente la influencer tuvo que invertir unos cuantos dólares En mejorar la seguridad de su servicio de internet Para que no le vuelva a pasar lo mismo otra vez ¿Qué harías tú en su situación? A mí me ha pasado Que me ha hackeado un ruso Me hackeó en Instagram Me empezó a robar todas las cuentas Y tal Pues me volví loco Díganos tu opinión en los comentarios Me volví loco Los paparaxis pueden llegar a ser muy molestos Créeme, lo son Estoy segura de que llegar a un punto ¡Créeme, lo son! De que tener tantos paparaxis invadiendo tu espacio personal para tomarte fotos Puede ser algo bastante irritante A veces simplemente quieres caminar y pasar de largo sin tener ningún tipo de provocaciones Y parece que ese fue el caso de Hallie Beaver Quien se hallaba caminando con lo que parece ser su hermana Cuando un grupo de paparaxis irrumpieron el paso Hallie no tenía intenciones de dar buenas fotos para los paparaxis Por lo que quiso tapar su rostro y sus ojos Ir por la calle Que te paré en paparaxis Y tú en plan no tener vida privada Decir por favor estoy caminando por la calle Déjame en paz Ya Para luego cruzar a su derecha Y darse cuenta que estaba caminando directo a un callejón sin salida Un momento bastante vergonzoso Captado por las cámaras de los paparaxis Número 3 Bueno a ver Vergonzoso Uy que momentos vergonzosos Y los falsos rumores de sus atributos No necesariamente las celebridades Tienen que estar bajo el foco de una cámara Para que se tenga constancia de momentos desagradables o vergonzosos Y este fue el caso de Luisito Comunica Quien nos cuenta una historia bastante bochonosa De la que fue protagonista Para los hombres Las partes íntimas pueden ser un tema bastante polémico Y es el caso que nos trae hoy Es bastante desagradable tener que lidiar con este tipo de comentarios Y cuando se corre el chisme de un rumor Que habla mal de tus partes pudendas La famosa celebridad de YouTube Contó en uno de sus videos Unistory Time En el que una chica con la que tuvo una aventura Trabajando en un campamento de verano de Estados Unidos Pero que por diversos motivos No fueron muy claros Esta chica decidió deteriorar su imagen Corriendo el rumor de que no era alguien muy bien dotado Que traumante esta situación la verdad Número 4 Que traumante esta situación Buena tía Contreras y Domelita detenidos por presunto robo Los discracker pasaron por un lamentable momento Cuando en la Ciudad de México Fueron detenidos por presuntamente robar 4 mil pesos mexicanos De una cancilla en un Walmart Lo que sería un equivalente a unos 170 dólares estadounidenses Estos artículos que llevaban en las bolsas No estaban facturados en las bolsas que ambos llevaban Motivo por el que se les detuvo Y una patrulla llevó minutos más tarde A ambos a la comisaría más cercana El hermano del influencer comentó en defensa En su cuenta de Twitter Que ambos no serían capaces de cometer algo de ese estilo A ver, ¿tú crees que a Domelita y a Contreras Les hace falta robar si esa gente escupe dinero? Posiblemente fue un malentendido Nunca lo sabremos Número 5 Kim Kardashian golpea a su hermana Corny Cuando escuchamos el apellido Kardashian Estoy segura de que lo que se nos vendrá primero a la mente Serían las excesividades que la vida millonaria les ofrece A mí lo que se viene es culo En plan, no por nada Sino porque la Kim Kardashian Tú siempre dices Dios tiene el culo de Kim Kardashian, ¿no? Y es que el punto fuerte de los integrantes De este famoso apellido Ha sido principalmente la polémica Y el caso más reciente Tuvo que ver con una riña Entre Kim Kardashian y su hermana Corny En el programa Keeping Up with the Kardashian Sucedió una riña entre ambas hermanas Por un comentario que realizó Kim Acerca de la falta de profesionalidad de sus hermanas Refiriéndose directamente a Corny y a Kylie Jenner Empezó un intercambio de malas palabras Entre ambas Hasta que la tensión llegó a un punto de quiebre Si yo le metí un rodillazo en todo el esto Que un familiar se haga así de conocido Y que para colmo Todo sea en un reality show Que se transmite en millones de hogares Retratando tu vida diaria Bueno, podemos decir que Esta familia le saca bastante provecho a la polémica Número 6 Zac Efron y sus cirugías faciales Las cirugías estéticas no son cualquier cosa Y nuestra integridad debe quedar en manos de buenos profesionales El caso de Zac Efron es un caso especial Ya que luego de... Por cierto, a mí esta vez me operan de la nariz Por cirugía estética Es porque tengo torcido el tabique nasal Y no puedo respirar Por ejemplo, tengo un trozo de comida aquí Que no me la puedo sacar Porque tengo el agujero este Que lo tengo cerrado Y no puedo respirar bien Por eso me noté la voz muy nasal Cuando me opere Este hueco estará más grande Y tendré la voz un poquito más sexy Y podré respirar bien Y ya de paso Me van a tocar un poco la nariz Y me la van a poner recta y bonita Pero es por salud No es por estética No me van a poner la nariz de... No Una cirugía estética se sigue viendo aún bien Pero seguramente estuvo avergonzado Por la polémica que esto generó Y es que era de esperarse Para muchas personas Zac Efron no tenía nada que perder Y tal y como estaba, estaba bien Pero parece que para Zac Necesitaba darse un aire fresco Que pudiera rejuvenecer a lo mejor su rostro Quien sabe Eso nunca lo sabremos Número 7 Harry Styles y el olor de su pelo ¿Cómo? Los periodistas pueden llegar a ser imprudentes Con sus preguntas Y es que en una entrevista Que tuvo el cantante Harry Styles Una periodista tuvo la oportunidad De coincidir con el famoso cantante En una reunión social realizada en Londres La entrevistadora le hizo una pregunta Un tanto fuera de lo normal Al preguntarle a Harry Sobre el olor de su cabello A lo que este Extrañado Deja tocarse el cabello De dicha periodista Y quedaron en claro De que el olor del mismo Era de un buen olor a manzana Por lo menos Intentó hacer una pregunta Qué vergüenza ajena O sea, a mí me pregunta Una periodista Qué huele tu pelo Y yo le digo Pero por favor ¿Qué soy? ¿Qué soy? Una marioneta Número 8 Las interminables caídas De Ariana Grande Hay ocasiones En las que los errores Suceden muy a menudo En tu carrera Como celebridad Y para que puedas Seguir dando buena imagen Debes seguir manteniendo La compostura Tal es el caso De Ariana Grande Quien en muchas De sus presentaciones Ha pasado por momentos Un tanto avergonzantes La que nos trae En esta ocasión Fue en un concierto En el que la cantante Llevaba tacones De un gran tamaño Caminando con gran estilo Al son de una coreografía En la que la cantante Se hallaba sobre una plataforma Pero un tropezón Le hizo balancearse Contra el piso Donde casi cae De una altura considerable Hasta que un bailarín La toma por el aire Y ambos Con gran profesionalidad Se reintegran A la coreografía Número 9 Demi Lovato Ya salvando la vida Gracias velarín Por salvarle la vida A mi chica Demi Lovato Ha sido un influencer Que ha marcado la pauta En el tema De las polémicas Ya que esta chica Ha sido el centro De atención De muchos Debido a los escándalos De los que ha sido parte De un día para otro Demi fue al centro De atención Gracias a su nuevo look Un corte de cabello Arrastre en la cabeza Que fue el objetivo De opiniones Por varios días Y eso sí No dejando atrás La polémica Que pudo haber sido Escoger un look así Anteriormente conocida También por haber pasado Por momentos Bastante bajos Como el haber caído En el profundo mundo De las drogas Podemos decir Por otra parte Que esta chica Ha sido capaz De sacar su rostro Del pango Y mantener Cuando lo amerita La profesionalidad Que su fama requiere Número 10 La esposa de Will Smith Confiesa haberle sido infiel Las infidelidades Son un trago De leche amarga Que nadie le gusta tomar Darse cuenta De este tipo De situaciones Simplemente te hace La vida de cuadritos Pero para Will Smith Esta fue más allá De lo que cualquiera De nosotros Seguramente querríamos Que alguna vez No sucediese En el programa De televisión De Jada Pinkham La esposa de Will Declaró en su programa Red Table Talk Que había sido infiel Al actor Con un amigo De su hijo El cantante August Alsina De acuerdo con Jada Todo comenzó Cuando el matrimonio Pasaba por un momento complicado Es imposible No sentir en carne propia La incomodidad Que Will Siente en ese momento Muchos de nosotros Sentimos empatía Es que si les ponen Los cuernos A Will Smith En plan A Will Smith Al dios Will Smith Mientras que otros Sienten vergüenza ajena Por un momento Tan desagradable ¿Qué te ha... Hay momentos un poco Hippity Hippity Witty El de Will Smith Pues la verdad Que es chocante O sea Yo de verdad Es que le quiero Como a un padre A Will Smith Bueno como un padre no En plan me refiero Sabes Como la figura paternal Entonces pues te da pena Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis más Si queréis que mañana Suba el vídeo este Que tengo preparado Pues deja un plazo de like Un beso y un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete